El Hospital San Juan de Dios de Sonzón recibió el Premio Nacional de Salud por la Nutrición Infantil, otorgado por la Fundación Éxito. El reconocimiento que destaca la Empresa Social del Estado en la categoría Programa de Atención Materno-Infantil en Instituciones de Salud es entregado a las entidades públicas y privadas que, desde diferentes sectores, actúan para mejorar la nutrición de los niños en sus primeros mil días de vida, como contribución a la causa nacional, Gencero, que busca erradicar la desnutrición crónica para el año 2030. Eso es bien importante, haber obtenido ese premio en la categoría Salud por una estrategia que se llama Parto Respetado, Consentido y Protegido, estrategia que ha venido siendo objeto como de mejora, donde se ha participado desde el año 2013 en conjunto con la Gobernación de Antioquia, a buen comienzo Antioquia, tras sus risas, hemos venido formándonos, capacitándonos estratégicamente para una prestación de servicios de salud en el tema de parto respetado, consentido y protegido y ahorita a buen recaudo llega el hecho de que nos puedan otorgar este premio nacional de nutrición infantil en la categoría Salud para la S-Hospital San Juan de Dios de Sonsón, un logro de todos los sonsoneños, un logro para todos. Gracias a este reconocimiento se podrá seguir fortaleciendo el trabajo que desde la Empresa Social del Estado se viene ejecutando en los municipios de Argelia, Nariño y Sonsón. El primer y fundamental es el hecho de que pueda la institución, digamos, ser garante de procesos sociales como el que venimos haciendo con la Fundación Éxito y la Fundación Dulce Compañía, donde estamos entregando 550 paquetes alimentarios, 50 Nariño, 150 Argelia y 350 en Sonsón. Esos paquetes alimentarios lo que hacen es que vayan a contribuir con un mejoramiento de la nutrición infantil en el territorio dirigido a menores de un año que tengan dificultades en el tema nutricional y a gestantes y lactantes que tengan problemas también nutricionales y a todas las gestantes menores de 19 años, porque buscamos también con esta estrategia es que las gestantes menores de 19 años puedan tener accesibilidad y seguridad alimentaria. Eso es parte del proceso, pero también a su vez con la Fundación Éxito se ha mejorado el tema de dotación de la sala de maternidad, de las salas de maternidad e igualmente también en efectivo va a haber un premio que se va a hacer como de cerca de 7 millones que va a estar dedicado a la consolidación del consultorio de IEPI que hay IEPI en el hospital para mejorar la prestación de servicio a menores de 5 años o sea que eso indica que vamos mejorando el tema de prestación de servicio para menores de 5 años, gestantes y lactantes. Este no fue el único reconocimiento que obtuvo el Hospital San Juan de Dios de Sonsón en el transcurso de esta semana ya que también recibió el premio como mejor asociado de la cooperativa de hospitales de Antioquia. Gracias a Dios el hospital de Sonsón está muy bien referenciado en la cooperativa de hospitales de Antioquia y a través de la gestión que se hace interna del hospital pues logramos obtener este premio al mejor asociado que contempla también formación a los participantes del proceso de salud, en este caso estamos formando a todos los funcionarios en el tema de humanización de servicios de salud. Este todo es un logro muy significativo de todos pero nos lleva a adquirir mayores compromisos y el mayor compromiso que debemos adquirir con estos premios es mejorar la prestación de servicios de salud en calidad pero sobre todo en humanidad, eso vamos a hacer mucho énfasis en ese tema y es que qué bueno que este orgullo que hoy nos llevamos nosotros sea representado en humanidad en la atención, en la prestación de servicios de salud. Lo que queremos es que nuestros usuarios se sientan bien atendidos en la S-Hospital San Juan de Dios de Sonsón.